Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en... Siempre me trago en el intro, siempre, ¿por qué? Nunca puedo hacerlo, ¿quién sabe? Bueno, vamos a ver si existe un dinosaurio en estas rotundas ciudades Ay, pensé que la había patinado a la motociclista Bueno, vamos a cazar un dinosaurio ¿Por qué estás? Dino Ay, está pesado A ver, vente por acá No, no está ahí Ni por acá No está Tal vez sea chiquito, ¿por acá? No, no creo, no está No está, no está No está Perrito Ora Ya me iba a acercar Qué gandalla perro Qué gandallita A ver, no creo que esté en mi carro Si esos son mis papás, que no les importa, por favor No me hagan pelo No creo que esté en uno de estos lugares No está por acá El dinosaurio Es el mitosaurio ¿El perro? ¿Quién sabe? Es el mitosaurio Hola mitosaurio, ¿cómo estás mitosaurio? Cállate No puede ser, todo este tipo ha sido engañado Decían que no tenía un tornillo, pero sí tiene un tornillo Chale Me estafaron ¿Tú cómo haces ruido cuando tienes la boquita cerrada? ¿Tú cómo haces ruido cuando tienes la boquita cerrada? ¿Quién? Je teoka ¿Por qué shoot la pe iOS Cállate 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 Gracias.